muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal mundos nox en este vídeo vamos a hablar del proyecto harp antes de empezar me gustaría dar como la explicación de qué significa cada letra de harp significa high frequency advanced aurora research project en español sería programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia control prácticamente es un control del clima para dejarlo así fácil y rápido antes de empezar me gustaría dar un ejemplo nos meteremos aquí a la página que les dejaré abajo en la descripción ustedes en la pantalla del vídeo verán un solo un gif solamente que descargue de esa página esta página es increíble nos muestra desde una imagen satelital lo que pasa en el mundo desde una cámara de calor como podemos ver aquí podemos ver por ejemplo en 40 si nos ponemos aquí en 40 y 10 nos podemos ver cómo se va transformando o se va haciendo va transformando un huracán también por ejemplo acá en 150 y 30 también es posible ver la formación de un huracán pero bueno quiero que pongan mucha atención aquí primero porque son varios aquí en 10 en 100 perdón 100 cómo sale repentinamente un rayo quiero que quiero que observen un rayo vieron ese rayo 100 hay y son varias veces aquí todo 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 esto que se va repitiendo es un día acá arriba pueden ver las horas esto pasó está por mucho tiempo otro también sería acá un poquito más al lado en 40 y 30 más o menos por ahí salen y hasta 70 si pueden ver son varios rayos que salen hacia la parte de la parte de áfrica pasando por por aquí incluso brasil por chile por aquí pueden ver y curiosamente después de que sale se se transforma aquí en 40 donde yo les decía este huracán después de que sale ya se estaba transformando pero como que le da potencia no encontré el otro fue incluso también así se ve como rayos que salen en una costa de hawai que posteriormente llega a japón y lo que pasa después en ese día es que hubo un temblor muy grande no pude encontrar ese pero bueno aquí les dejo este este ejemplo aunque vamos a hablar entonces de qué es el proyecto harp para que este ejemplo tome más vuelo y se entienda mejor el proyecto harp fue un proyecto de la agencia de la fuerza aérea y de la marina a existen instalaciones militares situadas en la coca alaska entre otros lugares recordemos también que por ejemplo en la imagen que les estoy mostrando de este lado que se las va a poner otra vez esta imagen las los rayos salen de la antártida y recordemos en vídeos pasados que en la antártida hay bases militares súper súper resguardadas entre otros lugares también hemos este visto bases militares de google earth en australia en alemania en reino unido pero bueno eso será hablado más adelante en otros en otros vídeos y y bueno se está desarrollando un misterioso proyecto el cual consiste en 180 antenas que funcionan en conjunto una sola antena que emitiría un gigawatt o sea es mil millones de watts es decir un billón de ondas de radio de alta frecuencia las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente en los electric aerials ahorita vamos a explicar que que es esto el de electro jets aurea pagamos hay que decirle así electro jets aureos pero aurea en ese en ese sentido la tierra se encuentra envuelta y protegida por la atmósfera esto está claro la tropósfera se extiende desde la superficie terrestre hasta unos 16 kilómetros de altura la atratosfera con su capa de ozono se sitúa entre los 16 y 48 kilómetros de altura más allá de los 48 kilómetros tenemos la ionósfera que llega hasta los 350 kilómetros de altura los cinturones de van helen se sitúan a distancias superiores y tienden a captar las partículas energéticas que tratan de interrumpir en la tierra desde el espacio exterior en este sentido el proyecto harp es uno de tantos que lleva a cabo la marina y la fuerza aérea de eeuu otros proyectos militares implicaban o han implicado en el estudio de la ionósfera la alta atmósfera y el uso de satélites espaciales con fines más o menos singulares veniéndose su utilización con fines principalmente no bélicos entre comillas pero bueno hablemos de las de las antenas del proyecto harp en en alaska aquí vamos a ver algunas imágenes el proyecto har es uno de estos proyectos militares llevados a cabo por la defensa americana volvamos a lo que conocemos de este proyecto los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionósfera creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior como como vemos aquí en el gif no son como pequeñas ondas bueno se ve pequeño pero realmente es súper son súper grandes y son de mucho tiempo están ahí mucho mucho tiempo en cual el cual penetran dentro de la tierra para encontrar depósitos de misiles túneles subterráneos o comunicaciones con submarinos sumergidos entre muchas otras aplicaciones así es como tenían pensado no estamos hablando de que este proyecto se hizo y se 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 pensó en la guerra fría donde rusia y estados tienen una batalla enorme y que tanto rusia como estados unidos tenían misiles apuntando al país así teníamos subarrinos que estaban constantemente al pendiente de cualquier comunicación entre otras cosas entonces esta arma así así fue planeada sin embargo hay más hablemos que de qué es el electro jet el electro jet hay una bueno está claro hay una electricidad flotante sobre la tierra esta electricidad flotante se llama electro electro jet aureal al depositar energía en ella se cambia el medio cambiando la corriente y generando ondas lf low frequency y vlf very low frequency el proyecto harp tiene la intención de acercar el electro jet a la tierra con el objetivo de aprovecharlo en una gran estación generadora vamos a explicarlo más el proyecto harp envía radiofrecuencias dentro de la ionosfera los electro jets afectan al clima global esto es un hecho algunas veces durante una tormenta eléctrica llegan a tocar la tierra afectando a la comunicación por cables telefónicos y eléctricos la interrupción de suministros eléctricos e incluso alteraciones en el estado del ser humano es muy interesante harp actuaría como un gran calentador ionosférico el más potente del mundo en este sentido podría tratarse de la más sofisticada arma geofísica construida por el hombre envían estos estas radiofrecuencias a la ionosfera baja el electro jet y prácticamente la máquina harp puede cambiar el clima de cualquier lugar como crear terremotos como crear huracanes incluso no lo sabemos tsunamis está interesante investigar eso el científico nick begging junto a la periodista jane manning realizaron una profunda investigación sobre el tema fruto del cual dio la luz angels don't play this harp los ángeles no tocan esta harpa en el que ambos autores planteaban inquietantes hipótesis y una de ellas es de ponerse en marcha dicho proyecto podría poner peores consecuencias que las pruebas nucleares imagínense y si y esto es mucha razón pero ya lo comentaré un poco más adelante la evidencia científica reciente sugiere que la que el proyecto harp está en funcionamiento y que tienen la capacidad potencial de desencadenar inundaciones sequías huracanes y terremotos desde un punto de vista militar harp es un arma de destrucción masiva potencialmente constituye un instrumento de conquista capaz de destabilizar selectivamente los sistemas agrícolas y ecológicos de regiones enteras ahora vamos a hablar un poco más de historia y hablemos de nikola tesla no queremos olvidarnos de este inventor porque directa o indirectamente está relacionado con harpa nikola tesla fue uno de los sabios menos conocidos de nuestra de nuestra época bueno menos conocidos entre comillas nació en croacia en 1856 y murió en nueva york en 1943 tesla fue ante todo un inventor inventó la corriente alterna y el motor de inducción electromagnética turbinas muy eficientes entre otros algunos le atribuyen la invención de la radio pero su idea según parece se la tomaron marconi y edison tesla fue experto en termodinámica energía solar rayos x y cósmicos entre otras cosas inventó un sistema de transmisión de energía inalámbrica transmitir energía sin medio físico consiguió encender a un conjunto de lámparas de 50 vatios a 40 kilómetros de distancia y lanzó la idea de poder concentrar y transmitir energía a grandes distancias tesla fue un visionario y adelantado de su tiempo ya que pronosticó la invención de la televisión potenciales usos de satélites venideros y el posible uso de máquinas del tiempo capaz de controlarlo a grandes distancias antes de 1910 o sea antes de la primera guerra mundial el proyecto harp parte de la idea originaria de tesla poder transmitir potentes ondas electromagnéticas que se pueden reflejarse en la ionósfera y así alcanzar grandes distancias hablemos entonces de el proyecto harp como un proyecto con intención de manipular al mundo eso es interesante puesto que si contamos que la tierra tiene un campo electromagnético y para que nosotros y bueno para que el proyecto harp pueda manipular ciertas áreas del planeta es necesario manipular ese campo electromagnético del planeta dejémoslos en la mesa por otro lado cada ser humano tiene un campo electromagnético pongámoslo así puesto que tenemos células tenemos átomos tenemos moléculas tenemos un cerebro todo esto tiene pequeños campos electromagnéticos tenemos energía electromagnética nuestro cerebro funciona por energía electromagnética estaríamos hablando entonces que nosotros estamos conectados a la energía del planeta esto quiere decir que si el proyecto harp manipula la energía del planeta también nos estaría manipulando a nosotros a lo mejor el electromagnetismo quiere cambiar un constante cambio a lo mejor recordemos que el día ya no es 24 horas horas son menos y todo esto por un campo electromagnético o sea hay una manipulación al campo electromagnético y esta manipulación nos impide acaso evolucionar está interesante hacer un vídeo específicamente explicando eso pero por el momento lo dejaremos aquí espero que les haya gustado y me gustaría conocer su opinión por favor abajo en la caja de comentarios déjenla o envíen un correo al correo que está abajo en la descripción también podemos estar en contacto en mis redes sociales twitter instagram y facebook son personales el twitter y el instagram pero sin ningún problema podemos comentar estos temas ahí para estar un poco más en contacto espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente les habla su amigo mundos nox hasta pronto les habla su amigo mundos nox hasta pronto